El lujo y la extravagancia son rasgos que muchas personas no desean perder a pesar de sus condiciones. Para muestra de ello está el caso de Joaquín el Chapo Guzmán y el rumor que ronda en torno a las prendas que usa en su juicio. Hace unas horas se filtró a las redes sociales el sorprendente chisme relacionado con que la modelo Emma Coronel vista el chapó con ropa de diseñador, un tema que permanece a la expectativa. A pesar de que el juicio contra el chapó es uno de los más intensos y decidirá el destino del exlíder del cártel de Sinaloa, algunos usuarios están de acuerdo en que es necesaria la elegancia ante todo y por eso crearon la hipótesis sobre la exclusiva ropa del capó. El portal de noticias Radio Fórmula dio a conocer que la modelo Emma Coronel, de 29 años, le llevó algunos trajes de lujo a su amado, Cuchurrumín, de 61, para que no se viera andrajoso en la corte. Los supuestos especialistas en el caso aseguraron que la ropa que Emma Coronel envió a el chapó pertenecía a la marca Hugo Boss, cuyo precio estimado oscila entre los 17 y 24 mil pesos con tela fina para garantizar la máxima comodidad del imputado. Es necesario aclarar que la información antes expuesta es parte de un rumor que podría ser confirmado o desmentido por la propia Emma Coronel en su momento. Por ahora, la bella modelo Emma Coronel permanece al tanto de lo que ocurre con el juicio contra el chapó, esperando lo mejor para su amado. ¿Consideras que es cierto el tema de la ropa exclusiva del chapó? Fotografía Twitter con información del debate, la tribuna y Radio Fórmula anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments